Las caídas de las últimas sesiones y alguna más que podría llegar en el muy corto plazo en los títulos de Repsol encajarían a la perfección dentro del típico throwback a la parte superior del antiguo canal bajista, ahora soporte y anteriormente resistencia. Es decir, en teoría, una caída hasta la ahora zona de soporte de los aproximadamente 14,20 se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, para desde ahí reestructurar su nueva alza con objetivo en la importante resistencia que presentan los máximos históricos en los 16,40 euros. Por lo pronto, el título está reaccionando al alza, al tic, desde la cresta del impulso alcista previo en los aproximadamente 14,40 euros. En cualquier caso, lo más importante en términos de corto plazo es que desde los mínimos de agosto volvemos a tener mínimos y máximos crecientes y así no se cae.